¿Barbie? ¿Qué pasa? Aún no lo sé. ¿Tal vez uno de ustedes ordenó un paquete? Yo no compré nada. Solo queda una. No es mi paquete. Si no es de ustedes, averigüemos qué hay adentro. Y aquí tenemos un delicioso pastel. ¡Mira qué lindo! ¡Es mío! ¡Yo lo pedí! No hagas trampa. Yo acabo de recordar que yo hice ese pedido. ¡No! ¡Ambas mienten! ¡Es mi pastel! Dejen de discutir y siéntense. Si no podemos decidir de quién es el pastel, entonces tendremos que decidirlo en un desafío. Quien dibuje mejor obtendrá el delicioso pastel. ¿Entendido? Las reglas son muy simples. Chicas, chicas. Chicas, chicas. ¿Están listas para el desafío? Tu primer premio será esta fuente de chocolate. Deben intentar pintar algo hermoso con los colores que se encuentran en la mesa. Entonces la fuente será suya. ¿Tienen un minuto para dibujar? ¡Que empiece! ¡Perfecto! ¿Ya? Entonces es hora de empezar a dibujar. Realmente me gustan estas pinturas. Nunca dejarán su ciudad en mi papel. Rayos, pero no tengo marrón. ¿Cómo puedo dibujar? Julie, ¿puedo usar una de las tuyas? ¡No! ¡Quita las manos! ¿Estás enfadada? Bueno, entonces tendré que actuar de otra manera. Si no tengo pintura marrón para pintar el chocolate, entonces usaré chocolate real. Es una buena idea. La verdad es que ahora tengo ganas de beber todo esto. Creo que me alcanza con menos pintura. ¡Qué delicioso! Ahora queda por descubrir... ¿Cómo pintar con solo unas gotas de chocolate? Yo lo hago muy bien. Así que ni siquiera estoy preocupada. El premio será mío. ¡Vaya! Se ve genial. No puedo dejar que Julie gane. Es necesario estropear rápidamente su dibujo mientras que ella está soñando con algo. Eso es todo. Ahora mis posibilidades de ganar son mucho más altas. Kikas, se acabó su tiempo. Es hora de mostrar qué obras maestras han logrado dibujar. ¿Quién? ¿Quién rompió mi obra maestra? ¡Qué atrevidos! Bien, Barbie, esto está asqueroso. Y el chocolate no se parece en nada. ¿Qué tal mi trabajo? Jane, me gusta. Pero esta vez, obviamente no lo lograste. ¡Vaya, Julie! Tu trabajo es increíble. Entendido. Nada mejor que mi brillante habilidad para dibujar. ¿Cómo está el chocolate? ¿Delicioso? Esta vez, su regalo será aún más genial. Tendrán un nuevo iPhone. ¿Qué les parece? ¿Tienen un minuto otra vez? Vayan por ello. ¡Hurra! Esta vez no tienes que pintar con pinturas extravagantes. Con marcadores será mucho mejor. Me gustan más las pinturas. No sé. Sí, es muy feo. Parece que la pintura fue pintada por alguien borracho. No me molestes. ¿Qué debo hacer? Ya sé. Tengo una idea. Pero para ejecutarla necesito un iPhone. Ahora solo necesito cortar la parte frontal de la caja. Y entonces definitivamente podré ganar. Se acabó el tiempo. Demuéstrenme que han tenido tiempo de lograrlo. ¿Qué tal el mío? No específicamente. Qué vergüenza. Hacer trampanos bueno. Julie, tu trabajo tampoco es el mejor. Podría ser mejor. Pero Jane, tienes un hermoso dibujo. Así que ella obtiene el premio principal. El iPhone. Ten Jane, te mereces el iPhone. ¡Hurra! Soñé con él. Muchas gracias. Vale, disfrútalo. ¿Qué? ¿Por qué no funciona? ¿Y por qué me ensucia? ¿Qué me has dado? ¡Es de chocolate! Dame chocolate. No te daré nada. Puedo comer el chocolate también. A mí me encanta. ¡Qué envidiosa! Te arrepentirás de haber ido en contra de Julie. Tengo un ventilador. Veamos cómo te lo comes ahora. ¿Qué has hecho? Se ha derretido. Aunque... ¿Qué diferencia? Aún puedo comerla. Yo también. No, ni siquiera te acerques. ¿Les gustan los nuevos colores? Entonces, les encantará el pop-it. ¿Tan pequeño? Por supuesto que no. Acabo de bromear. Este es el verdadero premio. A todos les gusta jugar ese pop-it. Sus minutos de dibujo ya empezaron. Arranquen. Me gusta ese pop-it. Lo jugaría todo el tiempo. Parece que nuestra Barbie se ha marchitado. Deberíamos despertarla. Oye, ¿qué estás haciendo? Aquí tienes la respuesta. ¿Por qué en la cara? Luego me salen espinillas. Te lo mereces. Además, me diste una idea interesante. Dibujar el pop-it con los dedos. Es muy conveniente. Oh, suena genial. Lo intentaré yo también. Pero no lo haré solo con una mano, sino con las dos a la vez. Va a ser genial. ¿Ya están pintando? ¿Y yo qué hago? Ya sé. Para aumentar más velocidad, necesito un rodillo. Ahora, dame tu mano, Julie. Ahora, ¿puedo dibujar rápidamente? Uno que las supere a las dos. ¡Rayos! Algo no sale como yo quería. ¿Cómo así? ¿Qué he hecho? Ficas, es hora de detenerse. Su tiempo llegó a su fin. Bueno, Barbie, tu dibujo no es malo, pero podría ser mejor. Jane, ¿esto es un fragmento? No sirve para nada. Pero, Julie, lo hiciste genial. Es como un pop-it, así que resultará ser la ganadora del premio. Ahora, no me escucharán por mucho tiempo. ¡Oye, Julie! ¡Despierta! Aquí estamos. Sé que puede ayudar. ¡Julie! No ayuda. Necesitamos algo más drástico. Nada ayuda. ¿Por qué estamos sufriendo? Solo tenemos que quitarle el pop-it a Julie. Eso es todo. Oh, oh. ¿Qué estás haciendo? Oh. Esto es genial. Te lo dije. Ahora, no tengo amigas. Mira. Esta vez hay nuevos colores. Se ven geniales. Te pregunto qué hay dentro de los tubos. Tenemos que mirar. Oye, ¿por qué hiciste eso? Para examinar la pintura. Por cierto, el color verde te queda muy bien. No es gracioso. Me duele. Deja de pelear. Mejor mira lo que te espera esta vez. Eso es genial. No teman, no teman. Solo quiero verter algo en sus vasos. ¡Wow! ¡Qué guay! Y la que mejor lo dibuje... ¡Ganará! Empieza el tiempo. Me encanta dibujar con el arma, así que tendré que dibujar lo más hermoso posible. ¡Oh! ¡Oh! Yo también espero que al presentador le guste mi trabajo. Aquí es importante no solo verte en la pintura, sino dibujar el contorno de la pistola correctamente. Además, no olvidarse de los pequeños detalles. Eso también es muy importante. Totalmente de acuerdo. En general, solo tienes que esforzarte mucho. Hasta ahora, no es muy divertido. Sí, es como si no hubieses aprendido a dibujar. Pero Barbie es mi competidora. Tendremos que hacer algo. Barbie, mira, ¿quién es ese? ¿Dónde? Tú busca, y yo cambiaré nuestros dibujos. ¡Oye! ¿Quién te dejó tocar mi dibujo? ¡Dámelo! ¡Oh, pero lo intenté por tanto tiempo! ¡Te lo mereces! Pero ahora el premio es mío. Fíjate, se acabó el tiempo. Muestren lo que han dibujado. Jane, eso no va a ninguna parte. Antes de eso, pintabas mejor. Julie, tu trabajo es claramente mejor, pero aún no muy bien. Barbie, tienes un dibujo genial, así que felicidades. Barbie es quien obtiene el premio de la pistola de agua. Bueno, parece que es hora de vengarme por no dejarme ganar, porque yo lo hice de todos modos. ¡Eso te llevas! ¡Así es! ¡Uf! Eso fue demasiado. ¡Miren! ¡Qué delicioso sándwich obtendrán si lo pintan bien! Las reglas son las mismas. El minuto empieza ya. ¿Te pregunto con qué vamos a pintar esta vez? ¡Vaya! ¡Colores! ¡Genial! ¡Buenos colores! Finalmente son lápices. Son con los más fáciles de dibujar. Y en todo caso, siempre se puede probar. Pero el sándwich se ve muy apetitoso, así que quiero comerlo lo antes posible. Ya me imagino masticándolo. Barbie babeó todo su dibujo y ni siquiera se ha dado cuenta. ¡Oye, Barbie! ¡Despierta! ¿Qué he hecho? Ahora tengo toda la hoja mojada. ¡Rayos! ¿Qué hacer? Solo tienes que esperar y ver cómo dibuja una verdadera profesional. Así es. ¡Qué buen dibujo! Es tan bueno que es difícil determinar exactamente dónde está la hamburguesa real. ¡Guau! ¡Es realmente bueno! ¡Me gusta mucho ese dibujo! ¡Rayos! ¡Accidentalmente dañé el mío! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bien! ¡Bien, Barbie! Por alguna razón tienes todo húmedo. Jane tiene un dibujo muy simple. Como si su hijo estuviera dibujando. Pero estoy muy contento con Julie. Ella es quien se lleva la hamburguesa. ¡Hurra! ¡Por fin puedo comer! ¡Hace tanto soñé con ella! ¡Es tan desagradable! ¡No puedo comerla en absoluto! ¡Esto es genial y divertido! ¡Estoy de acuerdo y también muy sabroso! ¡La Coca-Cola está genial! ¡Yo también tengo un botón de dulces! ¡Miren, chicos! ¡Tengo un helado enorme! ¡Vaya! ¡Realmente es grande! ¡Delicioso! ¿Dónde? ¡Vaya! ¡Miren cómo baila! ¡Es tan guapo! ¿Guapo? Bueno, mientras ustedes lo miran voy a comer este helado. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dejó comer el helado? ¿Por qué me gritas? Solo lamí un par de veces. Eso no significa que debas comerlo. ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¡Terminaste mi helado! ¡Son unos glotones! ¡Ya me harté! ¡Vamos a resolver esto! ¡En un desafío! ¡Oh, vaya! ¡Veamos qué nos espera! ¿Por qué no cedes a las damas? ¡Vaya! ¡Qué hermoso cactus! ¿Y qué vamos a hacer con él? ¡Me pregunto si es muy filoso! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Obviamente! ¡Todos los cactus son filosos! ¡Toma esta curita! ¡Debe ayudarte! ¡Oh, gracias Sandy! ¡Eres tan amable! ¡Ahora tenemos que averiguar qué hacer con el cactus! ¡Oh, tengo suerte! ¡No voy a tocarlo! ¿Y yo? ¡Oh, no! ¡Tendré que lamerlo! ¿Crees que lamerlo es horrible? ¡Voy a tener que morderlo! ¡Gracias! ¡Pero no quiero ser la primera! ¡Yo tampoco! ¡Así que empieza tú! ¡Basta! ¡Simplemente juega en piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Listo! Emily ganó así que es la primera ¡Sí, Emily! ¡Buen provecho! ¡Espero no perder la lengua! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Mi lengua está llena de espinas! ¡Ah! ¡Fue una broma! ¡Es una lengua falsa! ¡Pensé que era una lengua real! ¡Tienes que lamer el cactus de verdad! ¡Oh! ¡Por qué lo admití! ¡Exacto! ¡Tengo una idea! ¡Para que no hinquen las agujas solo tengo que cortarlas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh! ¡Andy! ¡Lo siento mucho! ¡Déjame ayudarte! Bueno, por lo menos el cactus ya no está con espinas y puedo lamerlo ¡Listo, Barbie! ¡Ahora es tu turno de morderlo! ¡Oh! ¡Es como comer pasto! ¡Qué asco! ¿Y por qué todo vuela hacia mí? ¡Es tu suerte, supongo! Me pregunto qué comeremos esta vez ¡Oh, vaya! ¡Oreo! ¡Mi favorito! Ahora veamos quién puede probar esta galleta ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo hacer nada! ¡Ya puedo lamer! ¡Eso es genial! ¡Tengo suerte otra vez! ¡Voy a comer la galleta! ¿Tal vez pueda robarla? ¡Alto ahí! ¡Eso es para mí, Barbie! ¡Por favor, déjame ser la primera! ¡Tengo tanta hambre! Bueno, de acuerdo ¡Oh, sí! ¡Lo más sabroso es el relleno blanco! ¡Qué bueno que puedo lamerlo! Ahora Andy se comerá una Oreo babeada ¡Qué asco! ¡No voy a poder comer esto! ¡Es terrible! ¡Cómelos! ¡Son las reglas! ¡Esto es repugnante! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Pescado! ¿De dónde viene ese olor? Parece que apesta debajo de la tapa ¿Pero qué es ese olor? ¡Pescado! ¡Qué asco! ¡Es muy desagradable! Me pregunto ¿Quién tendrá suerte esta vez? Espero que yo la tenga ¡Oh, no! ¡No quiero comer pescado! ¡Oh, wow! ¡Y yo lo tengo que morder! ¡Oh, mucha suerte! ¡Genial! Definitivamente no probaré primero ¡Emi, empieza tú! Por supuesto porque soy valiente Eres valiente pero no puedes probarlo ¡Estoy esforzándome! Creo que necesitas ayuda ¡Oye! ¿Cómo pudiste? ¡Esto es asqueroso! Bueno Ya está Ahora te toca morderlo Aquí tienes ¿Te gusta? Voy a vomitar ¡Me siento mal! Apesta Fue culpa de Emily ¡Esto es guerra! ¡Toma esto! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Esta vez quiero abrir la tapa ¡Vaya! ¡Qué gran paleta! ¡Genial! Veamos quién tendrá la oportunidad de probarlo ¡Sí! Podré morderlo ¡Oh! ¡Oh, yo no! Ni siquiera puedo lamerlo porque lo haré yo ¡Empezaré primero! ¡Claro que no! Esta vez empiezo yo No será por mucho tiempo No puedo morderlo Tengo que romperlo ¡Y necesito un martillo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Oye Deja de romperlo Déjame lamerlo primero Parece que esto va a tardar mucho Ya me aburrí Andy Date prisa ¿Qué estás esperando? Tengo una idea Oye Mira Si usas un taladro para comerlo te vas a demorar mucho menos ¡Oh, exacto! Genial Oye déjame un poco te lo estás comiendo todo ¡Qué codiciosa! Casi no queda nada Pero tiene una goma de mascar muy deliciosa adentro ¡Vaya! ¡Qué grande! ¡Va a estallar! ¡Oh, no! Nunca tengo suerte ¿Por qué? El chicle se te ve muy bien en la cara Abramos la tapa juntos ¡Vaya! Miren chicas Es goma de mascar A todos les encanta Vamos a ver quién la probará primero ¡Oh, no tuve suerte! Pues yo sí voy a masticar Y yo voy a lamer Tampoco está mal ¿Puedo ser la primera? Por favor Está bien Te cedo el paso Se me ocurrió un plan para lamer todo el chicle rápidamente ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, no! ¡Qué asco! Ahora todo el chicle está lleno de tu saliva ¡Esto es asqueroso! ¡Pero es que es tan rico! Tienes mucha suerte ¡Qué asco! No puedo comer esto ¡Oh, vamos! ¿Por qué me lo tiran a mí? Por alguna razón esta vez no tengo un buen presentimiento ¡Oh, no! Es un apestoso queso Todos lo odian Y yo tendré que lamerlo Y yo morderlo Y yo puedo quedarme y mirarlas Apesta bastante Sí, ¿cómo se supone que voy a lamerlo si puedo asbixiarme? Exacto Tengo que taparme la nariz Así el queso ya no sabe tan mal ¡Oh, el olor es horrible! ¡Es tu turno, Barbie! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No quiero comerlo! Tienes que hacerlo Está bien Puedo hacerlo Tengo que ¡Soy fuerte! Me siento muy mal ¡Oh, qué asco! Huele como si estuviéramos en el desagüe Creo que me caigo Yo también En nuestro canal siempre encontrarás los desafíos más geniales Así que no olvides suscribirte para que no te los pierdas ¡Nos vemos pronto!